Vamos a ver qué es esto. Este switch es una estructura condicional como ya lo vimos y la forma en la que trabaja es tal cual como un switch. Yo paso un valor y ese valor va a ir a una de varias opciones y ahí se va a quedar. El ejercicio que tenemos para esto es tener una entrada que serían números del 1 al 7 y basándonos en ese número voy a regresar a un texto que me va a decir qué día de la semana representa ese número. Por ejemplo, si yo meto un número 3, este sistemita me va a regresar al día número 3, es el miércoles. Ok. Entonces, para hacer eso tengo que crear una variable que represente ese día. Definir día como entero. ¿Estás de acuerdo, Agustín? Sí. Cambiamos algo. Ok. Lo voy a usar y escribir. Perfecto. Escribir. ¿Qué vamos a poner aquí? Pensando en la... Ajá. El número. El número, ¿no? No, no. Día. Día. ¿Así? Y dos puntos. Digo, este, paréntesis. Digo, ¿cómo se llama? ¿Eso es? Sí. Día y dos puntos. Ajá. Vale. Pero esto con el fin de decirle al usuario ingresa el número del día. ¿Sí es cierto? Ok. Entonces, tengo mi espacio donde voy a guardar mi valor numérico que va a representar el día. Le digo al usuario ingresa ese día y enseguida, ¿qué comando usaba para leer ese día desde la terminal? ¿Leer? ¿Escuché? Sí. Leer igual a día. Ajá. Y con eso tengo... Ajá. Y el espacio, ¿no? De la variable, ¿no? Día. ¿Aquí? ¿Ese espacio? Ah, sí está bien. Sí está bien. Ok. ¿Se entiende qué va pasando hasta aquí? Ok. Hasta ahorita tenemos la variable definida para crear el... para almacenar el valor del día, valor numérico. Tenemos un mensajito al usuario y leemos ese valor numérico desde la consola. Ok. Ahora, ¿cómo aplico el switch? La estructura aquí en pcint es la siguiente. Palabra reservada según. Le voy a pasar la variable con la cual quiero... quiero hacer el switch. La variable con la que voy a validar las diferentes opciones que voy a tener. Sería día. Palabra reservada hacer. Así, según el día que yo le mandé o según el valor que yo le mandé, va a hacer algo en específico, ¿va? Y terminamos el segmento de la instrucción con un fin según. Ok. Ahora, suponiendo que yo ingrese el número 1 para esta variable de día, tengo que hacer que cuando suceda eso, me regrese un valor específico o haga una acción específica. Para lograr eso, tenemos la palabra reservada opción. Le digo con qué valor tiene que coincidir la variable de día para que entre esa opción. En este caso sería el número 1. Doy dos puntos y a partir de aquí voy a escribir el código que yo quiero que se ejecute cuando el valor de la variable de día es el número 1. Ok. En este caso, solamente voy a escribir que el día 1, el número 1, perdón, representa a lunes. Y si no hay dudas, ¿cómo haría para representar el valor martes? Opción 2. Ajá. Escribir martes. Opción 2, ¿qué más le pongo ahí? Escribir martes. ¿Algo así? Pero debe ser en el siguiente, escribir martes sería en el siguiente, el siguiente renuncio, ¿no? Ok. Ahí mero. ¿Qué le falta? Me faltan dos puntitos. Me faltan los dos puntos después del 2, ¿va? Ok. Oye, Joaquín, a mí me está dando un error. ¿Qué dice? Según día, hacer. ¿Hacer? Me dice falta cerrar según. Según. ¿Si tienes este, fin, según? ¿Fin, según? Ah, ok. Acuérdate que esto, lo que está haciendo, te fijas aquí si le pongo el teclado, perdón, el puntero, me marca esto así en amarillo. Eso indica que estoy creando un segmento de código. Ese segmento va desde este según a este fin, según. ¿Va? Lo mismo con este sí y si no, aquí empieza y aquí termina. ¿Va? Esto les comentaba también en la clase pasada que es el equivalente a los paréntesis, las llaves, perdón, en otros lenguajes de programación. Otro lenguaje, en lugar de tener aquí un fin según, estoy ya con una llave aquí, en lugar de esto, otra llave aquí. Indicando que esto es el segmento de código que estoy trabajando con este según o con este switch. ¿Va? Eso sería para la opción 2. Para la opción 3, ¿cómo lo haríamos? Ok, entonces sería opción 3 y abajo escribir miércoles. Escribir entre comillas dobles, miércoles. Entre comillas dobles, miércoles. ¿Qué me falta ahí? Se está quejando de algo. Puntitos. Los dos puntitos, ¿sí se ve? ¿Con todos? Sí. Está sencillo, ¿no? Más o menos. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con todo lo que falta. Sería entonces opción 3, perdón, opción 4, dos puntitos. Escribir jueves. Facilito, ¿ok? Opción 5. Escribir. Y le ponemos sábado. Y por último, opción 7. Escribir. Y le ponemos domingo. Ok. Básicamente, tengo un valor inicial que voy a evaluar. Y depende del valor que tenga esta variable, me voy a ir a solamente una de estas opciones. Entonces, si yo corro este programa, tengo primero el código de la edad. Y aquí... Ah, no guarde cambios. Hay que guardar cambios primero. Corremos. Vamos a ingresar el día, por ejemplo, el 4. Y ahí está, me dice que es un jueves. ¿Ok? ¿Qué pasaría, muchachos, si yo ingreso un número 9 aquí? Va a terminar, ¿no? No va a escribir nada. ¿Ok? No le estamos diciendo que haga algo. Es correcto, ese número 9 no está... Ajá. Sí. Está haciendo. Ok. Si no tenemos nada mapeado con el número 9, simplemente no hace nada y sigue con el código que viene por debajo. ¿Va? Normalmente, en estos switch, validamos un caso por default. Para cachar opciones que no están mapeadas aquí. ¿Ok? Ok. En pcint, la sintaxis es el texto de otro modo. De otro modo. Y aquí escribimos el código que queremos que se ejecute en caso de que ninguna de estas opciones coincida con el número que mandamos. ¿Ok? Aquí podemos poner, por ejemplo, opción no válida. ¿Todo bien con eso, muchachos? Opción no válida. De otro modo. Ok. Aquí termina, ¿verdad? En este caso, nos va a funcionar para cuando yo ingrese un número que no coincida con las opciones que tengo. Por ejemplo, si pongo un 500 aquí, va a ver que no existe ninguna de las opciones y se va a ir al método o a la opción por default, que sería en este caso de otro modo. Si ingresa a una de estas, o de otro modo, escribe opción no válida. Muy bien, entonces si yo corro aquí, si le pongo un número que no coincida con las opciones que yo tengo, ya caemos en esta opción, ¿no? Que me dice que la opción no es válida. No encontró ninguna coincidencia aquí, entonces entra a esta parte del código. Aquí la intención o la idea principal es que tú vas a meter un valor aquí y ese valor tiene que coincidir con alguno de estos valores que tú pones en las opciones, ¿va? Ok, si no hay dudas, vamos a hacer un ejercicio entre todos, ¿va? Como hicimos el de la edad. Empiezo con una persona que me ayude con lo principal, después le seguimos con los demás, ¿va? Vamos a ver con quién no he hablado ahorita. Ana, ¿alguna duda con ese switch? Creo que no. Ok, el siguiente ejercicio va a ser el siguiente. Yo voy a ingresar una cadena de texto que va a representar el nombre de alguna persona y en las opciones voy a tener como texto también la fecha de nacimiento de esa persona. ¿Ok? ¿Se entendió el ejercicio para todos? Ahorita estoy con Ana porque ella me va a ayudar al principio, pero es para todos. ¿Ok? Primero, ¿cómo va el flujo? Explícame primero qué vamos a hacer. Primero se pondría a definir... ¿Individuo? ¿Nombre? ¿Nombre me suena más directo? ¿Deslate nombre? Sí. ¿Sí? Ok. ¿Definir nombre? ¿Como entero? ¿Como entero? ¿Como entero? Ok, ¿qué más hacemos? ¿Luego escribir? Ajá. No sé, ¿hay día, fecha de nacimiento o el nombre de la persona? El objetivo es traerme el nombre de la persona. Yo como usuario voy a ver ahí algo que me pida el nombre. Yo voy a poner el nombre de, por ejemplo, Aner. Ok. Y yo espero como respuesta que me dé tu fecha de nacimiento, ¿sí? O la fecha de nacimiento del nombre de la persona que ya ha puesto ahí. ¿Va? Ok. Si nos equivocamos, no pasa nada. Para eso estamos aquí, ¿va? Ok. No sé, ahí creo que va el nombre de la persona. Ok. Entonces, le digo al sistema. Aquí, ¿recuerda? Creo mi contenedor. Y le digo al sistema. Manda un mensajito que diga día. Eso le va a indicar al usuario que tiene que escribir el día. Basados en este ejemplo, que es el de los días de la semana. En este ejemplo, el objetivo es pedir un nombre y regresar a una fecha de nacimiento. Ok. ¿Sí? Entonces, ¿qué le tengo que transmitir al usuario con este mensaje? Ah, nombre. Nombre. Tengo que decirle que ingrese el nombre, ¿sí? Ajá. Básicamente. ¿Qué más sigue ahí, Aner? Luego es... Leer nombre. Leer nombre. Sí. Nombre. ¿Sí? Sí. ¿Les suena lógico a todos? Sí. Ok. Entonces, leer nombre. Hasta aquí, Aner. Tú como usuario de esta aplicación, ¿qué harías? Ya tienes tu pantallita y ya dice ahí, ingrese tu nombre. ¿Qué pondrías ahí? Luego ahí pondría según... Según nombre hacer. No. No sé. Ok. Según nombre. Hacer. Y así vamos bien. ¿Va? Ok. En esta parte, Aner, ¿qué pasaría con el usuario? Vería aquí la etiqueta nombre. ¿Qué escribiría en la consola? Pues, un nombre, ¿no? Un nombre, ¿no? Un ejemplo conmigo. Ajá. Por ejemplo, Joaquín Coronado. ¿Te parece? Sí. Voy a intentar guardarlo en esta variable. ¿Sí es cierto? Ok. Sí. ¿De qué tipo de dato es esa variable? Entonces, aquí, Aner, vamos a cambiar este entero por cadena. ¿Qué más haríamos aquí? Este, según nombre hacer, ya empezaremos a poner las opciones, ¿no? Ok. ¿Qué pondrías ahí? Tú dime qué escribo y yo lo pongo. Era tener, perdón, era ver el número de, la fecha de nacimiento o qué era lo que tenía que escribir. Ajá. Recibo el nombre y le doy la fecha de nacimiento de esa persona. Ok. Opción 1, entonces. Ajá. Y, este, dos puntos, abajo. Ajá. Escribir. Ajá. Y, pues, entre comillas, pues, no sé la fecha de Joaquín. Por ejemplo. Ah, no es cierto, pero tendrías que poner el nombre de la persona en opción 1, en lugar de 1. Tienes que poner el nombre de la persona, como me imagino yo. ¿Ahí, Vero? Ajá. Entonces, la pregunta es, ¿qué es si ese de aquí tiene que coincidir con el tipo de dato de aquí? Así es. Ok. ¿Qué opinas de eso, Urrutia? Pues, sí, ¿no? Porque, por ejemplo, en el de arriba lo definimos como entero y las opciones como tal son números, ¿no? Opción 1, opción 2, opción 3. Entonces, yo digo que sí debe coincidir. Entonces, si debe coincidir, ¿qué cambio harías aquí? En ese sentido. Ah, a lo mejor pondría opción y pondría un nombre. Ok. ¿Cómo pondrías ese nombre? Recuerda que tiene que ser una cadena para que coincide el tipo de dato de la variable en nombre. Pues, nada más escribiría, por ejemplo, Brenda. Ok. ¿Así? Ajá. Entonces, la idea es que el contenido de esta variable, en algún momento sea el texto Brenda, me diga, ok, Brenda, cumpleaños o nació el 19 de enero del 95. Ajá. ¿Verdad? Sí. Aquí hace falta un detallito. Raúl, ¿cuál es ese detalle que nos falta? Exactamente en esta línea. Se me está escapando. Sí, se me está escapando a mí. Porque estás, bueno, básicamente lo que me estoy entendiendo es, la opción en este caso sería, sería más o menos numerarlos o darles un tipo de nombre. Entonces, mi pregunta sería esa, ¿cuál sería? Ok, en este caso se ven numerados por la naturaleza del ejercicio, ¿va? Lo que quiero que vean con este ejercicio es que no solamente son números. Lo importante es que el dato que viene en esta variable coincida con alguna de las opciones. Ya sea un número o ya sea una cadena de texto. ¿Sí? Ok. ¿Queda más claro? ¿Sí? ¿Seguros? Sí. Va de nuevo. El objetivo de este switch es que el valor que yo le dé como entrada al segmento switch, nada más a esto, coincida el valor. Recuerden que es el valor, no el nombre de la variable. El valor coincida con el texto, con el valor que vienen las opciones. Ya sea texto, ya sea un booleano, ya sea un número real, un número entero, lo que sea, pero tiene que coincidir el valor. Entonces, en este nombre sí estaría opción Brenda, no sería opción 1 o opción 2. ¿Es correcto? Ok. Creo que ya entendí. Muy bien, sí. Va. Aquí en esta línea nos hace falta un detallito súper importante. ¿En opción Brenda? Ajá. Las comillas. Comillas dobles. Si yo mando esta opción aquí como Brenda, lo que va a esperar es que existe una variable que se llame Brenda. ¿Ok? Entonces, para hacer eso, para que funcione ese switch, tengo que decirle que esto de aquí es texto. Es una cadena de texto. ¿Ok? Perfectísimo. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Voy a pedir mis días, me va a mandar el día, voy a pedir el nombre. Y en cuanto yo pongo exactamente el texto Brenda, me tiene que regresar esta fecha de nacimiento. ¿Sí es cierto? Ajá. ¿Todos de acuerdo? Correcto. Ok. Entonces, guardo cambios, que no tengan un acerisco aquí. Borro mi programa. Voy el día 4, es jueves, y voy a poner Brenda. Ejecuto, y aquí está mi respuesta. Brenda, y me indica que el texto es 19 de enero del 95, que representa su fecha de nacimiento. ¿Va? Aquí va de nuevo el funcionamiento del switch. Lo importante que tienen que saber de esta estructura de control, uno, es que va a haber una entrada solamente, y solamente una ejecución. ¿Ok? Cosa importante también, la variable que yo mande como entrada, el tipo de dato tiene que coincidir con el tipo de dato de las opciones. ¿Va? Ya sea un entero, o ya sea una cadena, o cualquier otro valor. Pero el tipo de dato tiene que coincidir con la opción, y con el valor que yo tengo como entrada. Bueno, entonces, terminamos el ejemplo con el texto Brenda. ¿Ok? Ajá. Tenemos, por ejemplo, aquí tenemos siete opciones. ¿Va? Vamos a agregar otros dos aquí, más para terminar el ejercicio. ¿Qué más pondrían ahí si quiero validar el nombre de, por ejemplo, Joaquín? Opción Joaquín. Ajá. Entre comillas. Ajá. Y abajo a escribir. Antes de poner a escribir, ¿qué falta? Dos puntos. Dos puntos. Voy a enter, ¿y qué más? Escribir y la fecha. Escribir entre comillas la fecha. Ajá. Cerramos las comillas. Vamos a dar algún ejemplo. ¿Ok? Uno más. Vamos a agarrar a alguien. Opción Mario. Opción Mario. Entre comillas. Dos puntitos. Ajá. Escribir. Entre comillas. No tienen que dar fechas reales si no quieren. Es el puro ejercicio. Lo que ustedes... 28 de enero del 77. 977. ¿Va? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Si pongo Joaquín en la consola, regresa ese texto. Si pongo Mario, regresa ese otro texto. ¿Qué pasa si pongo un nombre que no está mapeado en esas opciones? Agregamos la instrucción de otro modo. Así es. Será la opción por default o la instrucción, la palabra reservada, de otro modo. Ponemos aquí escribir y le ponemos opción no válida, por ejemplo. ¿Ok? ¿Se va entendiendo? Sí. Ok. Entonces, si yo corro este programa... Vamos a ver, vamos a validar la opción no válida. Tengo la parte del día. Agrego uno. No, hombre. Vamos a ponerle Ricardo, por ejemplo. Y ahí está. Ricardo no está mapeando de las opciones que yo tengo en mi switch. Por lo tanto, me manda el texto que la opción no es válida. ¿Ok? Ricardo, explícame con lo que tú hayas entendido, con tus palabras. ¿Cómo funciona este switch? ¿Cómo funciona este switch? Ajá. Pues, se ingresa una variable. Ajá. En este caso es una cadena. Ajá. Es el nombre. Y dependiendo de eso, bueno, va siendo... Dependiendo de esta variable, va a elegir una de las opciones con las que coincida. Y nos va a devolver, en este caso, la fecha de nacimiento de esta persona o la variable que se ingresó. En caso de que no se realice esta variable, no coincida con alguno de los casos que tenemos, nos va a poner una opción no válida y va a terminar nuestro programa, ¿no? Perfecto. Una característica importante del switch, recuerden, y aparte de lo que ya nos comentó Ricardo, es que la variable de entrada, el tipo de dato tiene que coincidir con el tipo de dato de las opciones. ¿Ok? La parte de estructuras condicionales es todo. ¿Ok? Con esta parte del switch cerramos. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Deja tu like y sé parte de la comunidad de TechGurus.